Según la Fundación Pares, más de una mujer es asesinada en Colombia por día y solo un 3.6% de los casos se encuentran en ejecución de penas. Para los expertos, a pesar de que se ha puesto la mira en disminuir este tipo de violencia, hacen falta verdaderas acciones para frenar las cifras. El tema es pertinente este 25 de noviembre cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según el Observatorio de Feminicidios, hasta septiembre se cuentan 410 crímenes de este tipo, siendo Medellín la ciudad con más casos. Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, dice que más allá de las cifras, lo importante a tener en cuenta sobre la crítica situación son las formas en que se comete este terrible delito. A la elevada tasa de violencia letal basada en género, se suma el subregistro que por diversos factores complican e imposibilitan tener datos ante la falta de denuncia tanto en ciudades o municipios, donde las cifras son elevadas. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre violencia de género de los últimos dos años, Córdoba con 49 casos concentra el mayor número de atenciones por feminicidio. Solo a través de las duplas de género durante 2021, la Defensoría atendió 73 casos de feminicidio y entre enero y octubre de 2022 fueron atendidos otros 69, se están tabulando las de 2023. Después del Departamento de Córdoba aparecen en ese deshonroso ranking, Cundinamarca y Putumayo con 38, Magdalena 24, Meta 19, Atlántico y Valle del Cauca con 15 y Chocó con 14 casos.